Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el dúo dinámico y ya somos 10K en YouTube. Estamos muy felices de que ya somos 10K. Estamos muy agradecidas por su apoyo, tanto en YouTube como los que nos siguen en nuestras redes sociales. Y les tenemos una sorpresa. Esperemos les guste mucho. Tenemos un sorteo para ustedes, en el cual el ganador se va a llevar una bella playera del Barça o del majestuoso Real Madrid. Ustedes pueden elegir la que quieran, del Barça o del Real Madrid. Solo vamos a sortear una esta vez. No vamos a hacer un sorteo cada que sumamos 10K. Cuando podemos, lo haremos. Nuestros primeros 10K, entonces... Queremos celebrarlos con ustedes. Estamos muy emocionadas. Esa playera llegará hasta su casa. Pueden ser de cualquier parte del mundo. Sí, no, sin problema. Así que para los amigos en Siberia que nos están escuchando. Les tenemos una dinámica que espero que les guste. Nosotros nos gusta mucho. Es muy interesante. Y está sencilla de aplicar también. Sencilla. Lo que vamos a hacer es un sorteo. Es en una aplicación. Aquí abajo en la descripción les vamos a dejar el link de dónde pueden entrar. Para participar. Ese link es muy importante. No lo pierdan. Entonces entran al link, participan. Pero la idea es que puedan hacer diferentes cosas con sus redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram. ¿Qué más tenemos? Trivias. En todos lados. En todos lados. Entonces ustedes pueden hacer esas cosas y por cada cosa que hagan tendrán entradas para participar al sorteo. Entre más entradas tengan, más posibilidades tienen de ganar. Así que les recomiendo que hagan todas, todas. Ya que hayan entrado al link que les pasamos, van a poder registrarse la dinámica, ya sea con su correo electrónico o por Facebook. Aquí van a poder encontrar estas dos opciones. Y en total van a tener 13 opciones diferentes de generar entradas. Entradas, de esas 13, cada una puede generar diferente número de entradas. Así que chequen muy bien cuáles convienen. Digo, háganlas todas. 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 Pero hay unas que te dan tres entradas, otras que te dan dos, otras que te dan uno. Así que... O una que te da una diaria. Chequenlo. Muy bien. Aquí se los vamos a explicar un poquito rápido y está muy claro. La primera es, visita Duodinámica en Facebook. Ya que están ahí, un like. ¿Qué tal? Un like a nuestra página. No caería nada mal. Un like a nuestra página de Facebook. Ellos nos manda directamente un like. Con esa se consigue una entrada. Y luego, suscríbete al canal de Duodinámico. Esa te da tres boletitos. Si ya estás suscrito, ellos te redirigen fácil y te dan tus tres. Nada más clic aquí, clic allá. Listo. Un clic aquí, tus tres entradas fácil. Tres entradas regaladitas. También en YouTube van a poder ver nuestro último video. Si lo ven, una entrada. Pero aquí... Pero... Pero aquí atentos a esto, ¿eh? Atentos que les puede dar muchas entradas. Exactamente. Pueden conseguir una entrada diaria. Entonces, pues, ahí ustedes hagan sus cuentas de cuántas entradas pueden conseguir. A la semana, ¿eh? Y pueden tener muchas oportunidades de ganar haciendo este paso. El que sigue es seguir a un Duodinámico en Twitter. Si no tienen Twitter, pues, de modo, o se pueden hacer uno. ¿Creen uno? Claro, van a seguirnos. ¿Por qué no? Y también te da dos entradas. Ahí nos siguen. El que sigue es... Escribe un tuit usando el hashtag Duodinámico10k. Pónganse creativos. Pongan algo. Si vemos unos muy creativos... Les damos retuit. Claro. ¿Por qué no? Y también es interesante porque pueden mandar un tuit diario usando el hashtag. Así que aumentan sus posibilidades de ganar muchísimo. Los vamos a estar leyendo. Por lo general, siempre contestamos. Tratando de lanzar todos los comentarios o los más que podamos. Exacto. El que sigue es darle retuit a uno de nuestros tuits. Por lo general van a ser de los tuits que son video nuevo. Sí, algo por el estilo. Eso te da una entrada. Luego también podrán visitar a Duodinámico en Instagram. Eso les va a dar dos entradas. Y ya están ahí. Nos siguen. Nos siguen. Nos visitan, ven nuestros putitos. El que sigue es... Van a mi Instagram. A mi Instagram personal. Y ya que están ahí, como digo... Pues también de pasada. Hay que seguirla, ¿no? De pasada. Y luego también pueden visitar alguna foto que esté en mi Instagram. Ya están también ahí. Le dan like. ¿Por qué no? La siguen. O me pueden seguir. Aquí hay una con los del Porto. Hola, chicos. Mi mejor amigo Icar Casillas. Saludos. Y las siguientes dos están muy interesantes. Son para ver quién... Para ver los conocedores, ¿no? Para ver quién puso atención en los videos aquí. Son dos trivias. Tienen que contestar una pregunta correcta. La primera es en nuestro reto de penales con pantuflas. Tienen que contestar cuántos penales anoté en ese reto. Ahí contestan. Si no se saben, pueden ver el video. Aquí está el botón. Da click para ver el reto. Lo pueden ver así. Refresa en su memoria. Un acordeón. Les facilitamos el acordeón. Contestan. Aquí viene la opción múltiple. Ustedes se dicen cuál es. Contesten correcto porque vamos a estar revisando las respuestas. Sí, no crean nadie. Hacen nada de trampa. Patín Marín. Y la siguiente pregunta es con qué jugador confundí a André Gómez en el reto de adivinar a los futbolistas con sus ojos nada más. Esas trivias te dan dos entradas cada una. La penúltima es diferente. Queremos escucharlos. Queremos ver qué les gustaría que hiciéramos en retos de fútbol. Nos escriben. Ahí pongan sus ideas. Pónganse creativos. Les damos su entrada. Otra posibilidad más. Y así crecemos juntos el canal. Que todos nos gusten. Y por último, también puedes hacer que tus amigos sean parte de Duodinámico. Y bueno, obviamente también del concurso. ¿Por qué no? Esta está muy chida porque pensamos en todos. En todos. Cada uno va a tener un link personal que podrá compartir con sus amigos. Ya sea que bajo la opción de por correo, por Facebook, por Twitter. Aquí está su link personal. Y ese por cada amigo que se suscriba al sorteo y realiza alguna entrada, ustedes tendrán una entrada extra. Lo pueden compartir hasta con 30 amigos. Entonces, pueden ser 30 entradas extras que aumentarán bastante las probabilidades de que ganan. Se pueden llevar esa camisa del Barça o del Real Madrid. De Real Madrid, por favor, muchachos. No me queden mal. Ya por último, hasta acá arriba, vienen tres secciones. La primera es tus entradas. Ahí se verán cuántas entradas llevas hasta el momento en el sorteo. Una, dos, quien se aplique mucho. ¿Quién se aplique? Claro. Maya ya está participando. Ya lleva 500. Quiere la playera del Madrid. También van a salir cuántas entradas en total hay en el sorteo. Y cuántos días quedan en el sorteo. Hay algunos que pueden participar todos los días. Así que, atentos. Pueden tener más posibilidades. Bueno, entonces ya les explicamos la dinámica. Recuerden, facilita, facilita. Facilita, está sencillita. Mucho clic, clic. Por una playera, gratis hasta tu casa. Hasta yo la hacía. Lástima que no puedo participar, pero recuerden que el ganador será anunciado el 3 de diciembre. Es importante que el 3 de diciembre chequen su correo de donde se registraron. Porque tienen un límite de tiempo para contestarnos de que fueron ganadores. Si no, vamos a tener que elegir otro. Esperemos que no sea el caso. Entonces, atentos. Ya saben, si son de México, de España se le van al Real Madrid. Si le van al Barcelona, participen en una playera hasta su casa. O su iglú, si están en el tibereano. Y, como siempre, si les gustó el video, si les gustó esta sorpresa que les hicimos, like, suscríbanse, que les va a ayudar. Síganos en todas nuestras redes sociales, que también les va a ayudar. Y nos vemos la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!